Y usted puede exponer esta grata. Lector fue la primera estruya de cine occidental de poder una película que nos tuvo con una mujer en 1988 y declaró que quiere que los profesores conozcan las circunstancias que podían recordar esto que dice... Hay momentos como este que están muy mal y entonces podemos recordar el selector. 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. La guerra desnazífica de Ucrania, pero esto no es cierto que sostiene. Ucrania es un país con un presidente judío cuyos tres hermanos y padres fueron asesinados por los nazis. Como ven, Ucrania no hizo esta guerra y tampoco lo hicieron los nacionalistas ni los nazis. 10 segundos. En el tren comenzaron esta guerra. Esta no es la guerra del pueblo ruso. hizo mucho hincapié en su estrecha relación con la gente de Rusia y con las costumbres. Un minuto. La deforma en la pegada, ¿verdad? Un poquito. Y va con las murillas. Bueno, como saben en casa, seguramente Ucrania no va a formar parte de la OTAN, pero sí les hizo un pedido en la voz de Zelensky, su presidente, que por favor colaboren con esta batalla que están librando contra Rusia y que cierran el espacio aéreo. Es como vos, tú me 30 segundos. Es una alianza atlástica que pueden ayudar de esta manera, no cerrando su espacio aéreo. Bien, ¿cuáles son los coletazos de este pedido? Esta competencia en Inlovaquia, donde se hizo presente el secretario de Defensa de los Estados Unidos, señor que ves en pantalla, se llama Lloyd Austin, estuvo de visita a este país indicado y descartó una vez más la posibilidad de que la OTAN cierre este espacio en Ucrania, como sigue exigiendo y te comenté en un principio, el gobierno ucraniano hace ya varios días. ¿Por qué dijo esto? Básicamente porque dijo que si cierran el espacio aéreo nos llevaría a todos los países, a todos los aglomerados, a una situación de lucha con Rusia y como ya han indicado que esto no iba a pasar, no quieren llegar a un enfrentamiento bélico también con Rusia. Recomendaba esto el jefe del Pentágono en esta conferencia de prensa que se suscitó en Bratislava. También explicó que no existe una solución de negociación light de cerrar el espacio aéreo y él fundía un poco una situación de guerra light con Rusia. Washington prefiere seguir apoyando de esta manera la defensa de Ucrania con la entrega, por ejemplo, entre otras cosas, de sistemas de visiles de medio o corto alcance, como también drones, que son aviones no tripulados armados. Esta fórmula dice, que ha sido exitosa, realmente dijo que evitó que Rusia lograra el control sobre el espacio aéreo. Bueno, una de las armas que le dieron fueron sistemas antimisiles de alcance medio y corto. Hoy hemos compartido con ustedes cómo algunos de esos misiles de Ucrania derribaban helicópteros de batalla de Rusia, pero también apeló al presidente ruso a que pare al devastador ataque contra la población civil. Apela al señor Putin a que pare este devastador ataque porque son realmente civiles y no deberían ser materia de ataque, decía Austin, entre otras declaraciones. Y durante también su visita a Bratislava reafirmó el compromiso de los aliados de Ucrania, que no forma parte de esta alianza y además reafirmaron que no cerrarán el espacio aéreo, pero sí seguirán plenando armamento militar para la defensa ucraniana. Vamos a las últimas 10 tuyas.